Nada es lo que parece. Hola chicos, hoy les doy iremos a El Café de Amelia. Es el lugar que a pesar de lucir inocente, oculta un oscuro secreto. Y sabe cosas que no debería de saber. No eres un humano real, solo eres un personaje jugable que está dentro del juego. Regresaremos porque si recordarán, habían quedado cosas pendientes con ella. Tendremos lo posible por poder escapar de ese lugar y evitar que Amelia nos atrape haciendo lo que creamos necesario. ¡Pam! Buen intento, Ladybug Forever Zero. Y cuando creemos que lo vamos a lograr, ella siempre nos encuentra. Jugaremos un juego con ella, donde tenemos que escondernos mientras ella nos busca. Aunque es muy difícil, estoy decidida a escapar. Así que no olvides de suscribirte y dejar tu like si crees que fui capaz de escapar de la loca de Amelia. Te encontré, dice. No es cierto, aquí no hay nadie. Síguenos en Instagram y comencemos con el sufrimiento. Hola chicos, yo soy Lady, estamos aquí en un nuevo video para el canal. Y como pueden observar, estamos de vuelta en el café de Amelia. Esta chica tan linda, tan inocente, tan buena gente, claro que sí. Bueno, pues estamos aquí de vuelta porque vamos a conseguir el final verdadero. Así es chicos, hay un final en donde logramos escapar de Amelia, ¿ok? Y yo les dije que yo no iba a dejar que Amelia se saliera con la suya. Yo no iba a dejar a que Amelia me ganara. Así que estoy aquí de vuelta. Creen sus comentarios. Sé cómo sacar el verdadero final, chicos. Así que prepárense porque vamos a vengarnos de Amelia. Ay, qué bonito día, qué bonito día. Venir aquí a comer a este lugar tan maravilloso, inocente, que no oculta para nada algo turbio. Miren a quién tenemos aquí. A nuestra persona favorita del mundo. Me causa ir a ya solo verla, chicos. Y si no sabes de qué estoy hablando, bueno, chicos, pues solo quiero decirles que esta chica que ven aquí, Amelia, esta persona que parece ser inocente con su rostro tan lindo y amable, no lo es, ¿eh? No lo es. Ok, ¿qué vamos a comer ahora, chicos? Ay, caray. Bueno, este, ya escogí sin querer. Bueno, chicos, pues ya comimos. Acabamos con el plato, la comida muy deliciosa, Amelia. La verdad, este, este, este... Vine aquí, Amelia. Estoy aquí de vuelta. Porque me voy a vengar. ¿Entiendes eso? Esta vez no ganarás, Amelia. No lo harás. Eso lo veremos después. Ja, 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 asterisco, risa malvada, asterisco. Que te quede bien claro, calva. Vámonos. Y no se abre. Que no sirve tu puerta, Amelia, ¿eh? Oigan, los zapatos están medio descuarajingados, ¿eh? No abre la puerta. Ya quieres, si quieres, me quedo aquí a vivir, ¿eh? Bueno, no, creo que eso es lo que ella quiere. Yo no quiero vivir aquí. Espero que no llueve demasiado tiempo. Ay, esto todavía me asusta, ¿eh? Se me hizo aquí de noche ya. Me voy a quedar aquí a dormir. Bueno, pues yo pido esta mesa. Ahí me acuesto arriba de la mesa y todo bien. Amelia. Vean, es Mr. Bunny. En esta ocasión no venimos en son de paz, chicos. Venimos al ataque. Entonces vamos a golpearle la puerta. Pero no abre. No abre. Ahora sí, chicos. Es momento de la verdad. Es momento de la acción. Entonces vamos a comenzar con nuestro plan secreto. Música maestro. Vamos a abrir. Vamos a quitar este póster donde Amelia tiene su pasaizo secreto. ¿Cómo la ven? Vamos a descubrir lo que oculta este lugar. Preparados. Ay, ayúdenme. Ayúdenme. Se les tiró la ketchup. Pero aquí solo en el frente de la puerta aparece sangre. Te he dicho como tres veces que es ketchup. No es sangre, es ketchup. No se preocupen, chicos. Ketchup. 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 Bueno, pues aquí no puedo decir nada. Esto de... Chan, chan, chan. ¿Qué es esto? Bueno, pues... Es cruel. ¿Cómo puede ser algo tan horrible? Es que Samelia, les digo que está loca. Uy, las patas. Ahora sé cuál fue mi destino. No. Nuestro destino no está aquí, chicos. Vamos a escapar. Yo se los digo. Tomamos nuestro palo, nuestro fierro golpeador y no lo llevamos. Y es que mírenla. Ahí sigue de nuevo Amelia. Amelia, pero que tú no entiendes. Si ya te vi, ¿qué me vas a sorprender si ya te vi? Les dije que ella de inocente no tenía nada, ¿eh? Yo creí en ti, Amelia. Creí en ti. Y traicionaste mi confianza. Yo confiaba en ti. Yo juraba que eras buena persona. Pero mírate. Mírate ahora. Debería de darte vergüenza. Los voy a matar. Viene Amelia, chicos. Viene Amelia. Necesitamos que escondernos. Vamos a escondernos, ¿vale? Se va. Ahora sí, chicos. Es el momento de reencontrarnos con Amelia cara a cara. Bueno, ¿listos o no? Allá voy. Y finalmente, chicos, es ella. Ella tiene un cuchillo. ¿Qué está haciendo? Pero yo les dije, chicos, que yo no vine en Son de Paz. Se acabó la Lady Pacifica. Yo vengo a escapar. A vengarme de Amelia. Así que tomamos nuestro fierro golpeador. Y ya sabemos qué hacer. Lo siento, Amelia. No lo siento, Amelia. ¡Pam! ¿Ah? Ella ni siquiera se estremeció. Amelia tiene cabeza de huevo. Tiene una cabeza durísima, chicos. Muy bien. Buen intento, Ladybug Forever Zero. ¡Por Dios, tengo miedo! ¿Quién? ¿Yo? Usaste tu ingenio y encontraste mi entrada secreta evitando una muerte con los gastos tóxicos. Muy inteligente. O sea, ya ven, Amelia no es buena gente, chicos. No confíen en las caras amables de todos. Porque te pueden envenenar con pedos tóxicos. Ok, Amelia estaba loca, chicos. ¿Está loca, Amelia? En lugar de hablar, podría haberte cortado la cabeza. ¡Qué violenta, Amelia! Pero ya que soy agradable, vamos a jugar al escondite. No manches. O sea, la última vez, chicos, la última vez, esto salió muy mal. Pero muy mal. Te encontré. Esta vez tiene que ser diferente. Creo. Espero que sí. Bueno, no sabes a qué me refiero. Porque no estoy hablando contigo. Estoy hablando con Ladybug Forever Zero. O sea, chicos, no está hablando con mi personaje de Roblox. Está hablando conmigo. O sea, con la Lady y yo que está grabando. O sea, esto está muy turbio, ¿no? La persona que te está controlando. ¡Ay, Amelia! ¡Ay, ayúdenme! No eres un humano real. Solo eres un personaje jugable que está dentro del juego. ¡Ay, Dios! Tus sentimientos no importan. El jugador siempre te trae de vuelta. Es verdad, chicos. Yo he hecho sufrir mucho a mi personaje de Roblox. Ha de estar bien traumado. Ven esa carita toda feliz, toda inocente. Y está súper traumadísimo de todo lo que lo he hecho jugar. Deberías culpar al creador de este juego ya que nos diseñó así. No es mi culpa, dice Amelia. Solo soy el antagonista de este juego. Es mi trabajo matarte. No, Amelia. Y si te doy otro trabajo, ¿qué opinas? Basta de hablar. ¿Qué tal si jugamos un pequeño juego? Esconde y busca. ¡Ay, no! ¡No me gusta esto! ¡No me gusta esto! No voy a cambiar el tiempo que tienes de 60 segundos a 30. No manches. Yo en 30 segundos no alcanzo ni a pararme aquí, Amelia. Oye, pues, ¿qué me crees, Flash? ¿O qué pasó? Deja que me preparo mentalmente para que cuando empiece el tiempo poder correr en chinga, ¿vale? ¡Ay, ya empezó! Ok, tenemos 30 segundos. Tenemos 30 segundos, chicos. La última vez salí afuera y salió muy mal. Entonces me dijeron que podía regresar acá, ¿no? ¡Ey, ustedes me dijeron que podía regresar acá! ¿Y por qué no puedo regresar acá? ¡Tengo 10 segundos! ¡No, Amelia! Aguántame, Amelia. Aguántame. ¡No manches! ¡Ay! ¿Puedo esconder aquí? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay! ¡Ay, no! Tengo miedo. La última vez me asustó aquí. La última vez me asustó. ¿Se acuerdan? Bien horrible. ¡Ay, estoy tensa! Te encontré, dice, no es cierto, aquí no hay nadie. Si no la veo, si no la veo, chicos, no está, ¿ok? Si no la veo, no está, no se preocupe. Nosotros estamos bien, ¿ok? Estamos bien. No me la creo. No me la creo. Chintrolas, no puede ser que Amelia me volvió a ganar. Que como una tonta, yo les dije que no me iba a dejar atrapar y me transformas, me atrapó. Pero ahora sí, Amelia, ahora sí, agárrate bien los pantalones. Bueno, no traes pantalones. Regresé, Amelia. Me extrañaste. Oigan, pero no he intentado nunca ocultar la barra, ¿eh? ¿La ocultamos? Ay, sí, déjenla oculto, vale. Tengo que esconderme detrás de las cajas. ¡Ay! ¿Qué hace? ¡Ay! Se fue, ¿eh? Se fue, ¿eh? Bien, ella se ha ido ahora. Vamos a explorar por aquí. Se fue. ¡Ah! ¡Ay! ¡Hola! ¡No me la creo! ¡No! Amelia, cierra tus ojos, cierra la puerta, volteate. Y tú no viste nada aquí, ¿vale? Eh, eh, por favor. ¡Ah! ¡Ay! Ahora sí, chicos, no nos vuelve a pasar. Ya leí bien sus comentarios y ya sé bien dónde esconderme, chicos. Así que tengan paciencia y tengan mucha fe. Que se puede, que se puede. Yo sé que se puede. A ver, vamos a decirle, no entiendo. Muy bien, déjame explicar todo antes de que llegue tu muerte. ¡Ay! Qué considerada Amelia, eh. Qué amable. No eres un humano real, solo eres un personaje jugable que está dentro del juego. ¡Una, dos, tres! ¡Corre, corre, corre, corre! Tenemos... ¡Ay! Bueno, atravesé la puerta normal de la vida. Acá no, ¿eh? Acá no. Leí en sus comentarios, chicos, que del lado derecho hay un escondite detrás de las cajas. Entonces, ahí podemos escondernos. Así que vámonos rápido. Acá, 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 acá. Me dijeron ustedes que acá... Ay, oigan, allá también me puedo esconder. No manches. No, sí. Me dijeron que aquí, ¿ok? Entonces... Y amén. ¡Ay! ¡Ay! ¡Por Dios, tengo miedo! ¿Qué se metió, eh? ¡Ay, tengo miedo que me salga! ¡Tengo miedo que me salga! ¡Uy! ¡Se fue! ¡Juera lo que se fue! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Por fin! ¡Esta es la buena! ¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé! ¡Uf! Ella se ha ido. Ahora necesito encontrar una manera de salir de aquí. Ahora tengo que inspeccionar las cosas en la habitación del personal lo más rápido posible antes de que ella me encontrara. Ok, chicos. Pues, entonces, yo creo que vamos a regresar por acá. Porque si abro la puerta, estoy segura que ahí va a estar. Entonces, una rampa. ¡Súbete! 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 ¿No puedo subir? ¡Uy, no! ¡Me tengo que regresar por acá entonces! ¡Me da miedo que Amelia me vaya a salir! ¡Lo admito, chicos! ¡A Amelia me da miedo! ¡Que no esté Amelia aquí! ¡Ella ni siquiera está aquí! ¿Dónde se ha ido? ¡Ah, caray! ¡Se desapareció! Pues, chicos, voy a presionar la palanca. ¡No sé qué vaya a pasar! Espero que todo salga bien, ¿vale? ¡Ay! ¿Qué hice? ¿Qué hice? Espero que la palanca haya activado la puerta, por favor. ¡Oh, ok! Entonces, la puerta seguía bloqueada. ¡Ya me voy! ¡Uy! ¡Eh! ¡Uy! ¡Se hizo de día de nuevo! Ok, pues vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. ¡Ah! ¡Uy! ¡Sí! ¡Adiós, Amelia! ¡Adiós! Voy a llamar a la policía y voy a decirles que estás loca, ¿eh? Yo me marcho. Yo ya gané. Yo ya me voy como una guerrera de aquí porque lo logré. Salgamos de aquí antes de que me mate. Vámonos. Una vez que hayas llegado a tu casa, no puedes dejar de pensar en esta situación. Yo quedé súper traumada después de esto. ¿Has intentado llamar a la policía para avisarles como del café? Pero parecía que los policías no hicieron nada sobre ello. ¡Eh! ¡Tontos! ¡Tontos! O tal vez ella tiene razón. Esto es solo el mundo virtual después de todo. Explosión de la mente, ¿eh? Realmente no creíste las palabras que ella dijo tanto. Ella probablemente está loca quien intentó volverte loco. Eso no importa. Has sobrevivido a ese café. Y tú nunca volverás a ir jamás en la vida. Libertad. Buen final. He escapado, chicos. Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo he escapado? No, 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 no. Gracias por ver el video.